Hola, soy Melody Teri, directora de la Academia Field Dance en Tabele de la Bailina. Con motivo del Día de la Mujer y en colaboración con el Ayuntamiento Lexima de la Bailina, a continuación os vamos a mostrar algunos bailes que hacemos en la Academia. Y pronto estaremos con todos vosotros dando clases presenciales. ¡Anímalos y hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, maníalo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, maníalo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por ser beso que se cepa meñar oye Ewayna vici mi chichi Ewayna vici Sebastián Yatra oh 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 hablando lindo de chulería Yatra Yatra De Colombia pal mundo de Puerto Rico pal mundo ¿qué fue? Que no, 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 que no Bote, 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 bote por el fin de todo Pa' que ya me llega